Octubre 17 de 1968 El director de investigaciones de la Procuraduría del Distrito Federal estipuló hoy que no se han vuelto a producir incidentes estudiantiles. Consigna que siguen fielmente periodistas de prensa, radio y televisión quienes omiten la afirmación acerca de brigadas y declaraciones de estudiantes, maestros, presos políticos y otros ciudadanos. El funcionario Fernando Ortiz de la Peña aseguró también que los detenidos desde el 2 de octubre que fueron hallados culpables de los disturbios fueron consignados a las autoridades respectivas por orden superior y los que no fueron puestos en libertad. Ortiz de la Peña concluye No tengo conocimiento ni reclamación alguna sobre ninguna persona desaparecida que esté relacionada con los sucesos de estudiantiles. Esta declaración la repitieron con idénticas palabras y el mismo tono de voz el subjefe de la Policía Preventiva, General Raúl Mendiolea Cerecero y el jefe del Servicio Secreto, Coronel Eduardo Estrada Ojeda. Las palabras de Ortiz de la Peña, Mendiolea y Estrada han sido profusamente difundidas por la prensa, la radio y sobre todo por la televisión el día de hoy, 17 de octubre de 1968.